Hoy en la Biblioteca Pública Departamental se llevó a cabo el acto de encendido del reloj que marca la cuenta regresiva de los 301 días que faltan para que inicie los Juegos Bolivarianos Valle de Upar 2022. Hemos un compromiso y lo hemos demostrado, hemos sacado adelante la Villa Bolivariana, un proyecto que estaba empantanado, gobiernos anteriores, pero lo sacamos adelante y quiero pues mandarle un mensaje de unidad a todos, a todos, a los concejales, gobierno nacional, gobierno departamental, esa es la vía para que se materialicen estos Juegos Bolivarianos. Nosotros seguimos con la convicción, con la misma intención firme de poder contribuir en lo que más podamos y por eso hemos hecho esfuerzos financieros, hemos realizado mesas de trabajo constantemente y afortunadamente han salido adelante esta importante Villa que va a servir de alojamiento para los deportistas. En buena medida la calidad de los Juegos dependen de las comodidades que se le den a los atletas y para nosotros estar pendientes de cómo los podemos atender es tema prioritario. En este sentido tenemos que estar muy seguros de que no solamente el hospedaje, sino la alimentación, su transporte y todo lo que tiene que ver con los servicios a los atletas, es un compromiso que no es negociable por la Odeo. Para nosotros es negociable si son 27, 30, 50 deportes, todo lo demás, pero eso sí no. Cuando tuvimos la primera reunión para los Juegos en Valledupar, fuimos conscientes de que aquí no había condiciones en cuanto a la infraestructura deportiva para exigir el cumplimiento de todos los deportes del programa de los Juegos Bolivarianos. Conscientes de la situación en que estábamos, siempre nosotros le dijimos a la Administración Municipal y Departamental que hacíamos unos juegos a la medida de Valledupar y unos juegos en tiempos de pandemia y pospandemia que desde luego ameritaban modificar, así fuera por una ocasión como estas, algunas decisiones o algunas exigencias de la Odeo. En ese sentido quiero decirles que al día de hoy la base del programa de los Juegos es justamente los que ya están definidos para la ciudad de Valledupar, que son en total 27 deportes. Sin embargo, hay algunas federaciones y confederaciones que vienen insistiendo en la inclusión de algunos deportes para los cuales la ciudad de Valledupar no cuenta con instalaciones deportivas, por ejemplo el ecuestre, por ejemplo el ciclismo de pista, por ejemplo el tiro deportivo y esa solicitud la tiene el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Olímpico Colombiano viene haciendo unas gestiones con las autoridades locales de donde están esos escenarios, que son Bogotá, Cali y el departamento de Cundinamarca para acordar con ellos las condiciones en que esos deportes se podrían hacer en esas sedes sin que eso implique un gasto adicional para la organización de los fuegos. Gracias. Gracias.